Bueno, pues que sea la Fiscalía, ellos hablan de denuncias de lo que tú ya sabes, ¿no? De viciato, de golpeados, de golpeados. Sí, ese tema que ellos denuncian y comentan, que incluso yo lo escuché en la radio, bueno, pues ya serían las instancias correspondientes quienes determinan la veracidad de esas declaraciones. Si existen, pues ojalá y que sí se aclaren, porque cuando somos representantes populares, pues lo menos que debemos hacer es ser transparentes con la ciudadanía, ¿no? Y si tengo algo, pues decirlo, ¿saben qué? Tengo esto y esta es la situación, ¿no? Eso es lo más transparente y, de hecho, eso es lo que tiene uno como obligación. Y ver que las instancias correspondientes hagan un trabajo de investigación y que de ahí se siga lo que se tenga que seguir. Pues espero que esto se aclare, ¿no? Que pueda asumir su responsabilidad como tiene que ser. Y bueno, si lo está haciendo, qué bueno. Si no lo está haciendo, pues es como un mensaje de la ciudadanía para que se ponga atención en los temas que ellos reclaman. Y bueno, si hubiera la necesidad de hacer lo que comentas, pues tendría que hacer por medio de las instancias correspondientes las investigaciones que tengan que hacer.